Muchas gracias Bueno, ahora les voy a presentar un tema que es mío Así que para que lo escuchen Dana Gay Hoy ya no sé cómo decirlo Hoy ya no sé cómo explicarlo Si juntos fuimos muy felices Y ahora todo se acabó Yo vivía enamorada Pero estaba equivocada Lo que queda entre nosotros Son recuerdos nada más Ya no quiero nada Ni siquiera una mirada Ya no vengas a rogarme Yo no voy a perdonarte Ya no quiero nada Ni siquiera una mirada Ya no vengas a rogarme Yo no voy a perdonarte Yo vivía enamorada Pero estaba equivocada Pero estaba equivocada Lo que queda entre nosotros Con recuerdos nada más Con recuerdos nada más Ya no vengas a rogarme 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 Yo no vengas a rogarme Yo no voy a perdonarte Yo no vengas a rogarme Ya no vengas a rogarme Yo no vengas a rogarme Yo no vengas a rogarme